Siempre es lindo volver con el grupo de Ecos, que tantas fiestas de la cerveza, de la masa, de chocolate hemos pasado juntos sobre el escenario y se dio la oportunidad de volver este año nuevamente, así que bueno, los que pudimos más o menos acomodarnos porque ya estamos un poco desparramados por el país y por el mundo, bueno, congeniamos y ahí vamos. ¿Ustedes bailan en ese ballet desde qué edad? Y la mayoría de lo que es el núcleo viejo de Ecos de Tradición arrancamos más o menos para las mismas edades, 12 años, 10 años, 2 años más, 2 años menos. Pasamos toda nuestra infancia, nuestra adolescencia con el ballet Ecos de Tradición. Somos muy agradecidos y siempre lo hablamos nosotros cuando nos juntamos a comer un asado, que gracias a Antonio Bello y a este ballet Ecos de Tradición hemos salido de lo que sería el mal andar, de las malas juntadas, en un grupo muy unido que tuvimos durante una cantidad grande de años, donde no solo que hemos aprendido el arte este, sino que encima el grupo de gente que te rodea, viajes, hemos andado por Perú, muchas provincias acá en la Argentina. Entonces, es gran parte de querer regresar ahora es un poco agradecer toda esa trayectoria y decir, bueno, che, hagamos como una despedida. Hagamos una despedida, son los 60 años de la fiesta de la cerveza. Digo, marcar la función de todos estos espacios, ¿no? Que bailar bien o mal pasa a un segundo plano, es la contención, es la amistad, es los valores que se generan, esta amistad que ustedes la siguen, el grupo, la mayoría, hasta el día de hoy. Sí, encima, Marcelo, vos le ves la figura, se prevalece en el tiempo, uno se va estirando, entonces por ahí, de la última vez que bailamos ahora, conseguir la ropa, que nos entren los chalecos, esto es un desafío. Nada, sí, pero como decís, Karina, somos una familia, o sea, empezamos con un grupo de amigos de la adolescencia, algunos antes, y hoy, bueno, nos juntamos, porque siempre nos juntamos, si bien no por ahí a bailar, hacemos una juntada anual, entonces ya venimos con nuestros hijos y nos preguntamos cómo andamos, cómo te va la vida, y realmente eso, compartir, somos una familia, eco de tradición, en nuestra escuela primaria, en nuestra escuela secundaria, en nuestra universidad, la pasamos muy bien cuando estamos juntos, nos reímos, lloramos, nos preocupamos por el otro, festejamos los cumpleaños, así que para nosotros, cada encuentro que tenemos, tiene una magia especial, y sobre el escenario, ni hablar. ¿Cuándo van a estar, en qué horario, para ir agendando? No tengo ni idea, Marcelo. Vamos a estar el viernes 13 de octubre, a las 21.30 horas, en el escenario Matías Talbot Ortega, el escenario mayor de la fiesta. ¿Y cuántos lograron reunirse? ¿Cuántos van a ser sobre el escenario? Y habíamos arrancado casi 14 parejas, como decía Marcelo hace un rato, hay mucha gente que está distribuida en todas las partes del país y del mundo, cada uno con su responsabilidad, entonces arrancaron con muchas ganas, porque son parte del proyecto, y después por cuestiones laborales, de viajes, hay una problemática que tenemos en el pueblo, el tema del lugar, entonces dice, si yo me voy para allá, ¿dónde me quedo? Entonces, yo creo que vamos a andar en las 8, 10 parejas. 11 parejas son, confirmadas 11 parejas. ¿Están entrenando, ensayando mucho estos días previos? ¿Cómo viene? Sí, nosotros habíamos propuesto que la mayoría pueda, X días, porque algunos te decían, yo puedo el martes, yo puedo el sábado, quedamos en un sábado y venimos haciéndolo ya hace un mes. Marcelo, asistencia perfecta, por ahí uno que la tiene clara, con dos ensayos alcanza. A lo que nos cuesta más, tenemos que estar más tiempo, pero bueno, sí, o sea, es un tema lo ensayo, porque hay chicos que vienen de Córdoba, hay chicos que vienen del lado de Embal, de Villa Rumipal, entonces es complicado congeniar, por supuesto ya estamos con la familia, que cada uno tiene sus cosas, pero bueno, sí, a ver, lo que van a ver sobre el escenario es lo que siempre fue eco de tradición, no nos juntamos para cumplir y listo, tenemos a Antonio, que siempre nos ha tenido cortito. Y no cambió. Y no cambió, y no cambió. ¿Va a tirar algún paso a Antonio? ¿Se sabe o no? No se sabe. Hay sorpresas, hay sorpresas, así que no se pierda la actuación. Los que no pueden ir al predio, lo van a ver por el SAUCE TV, en vivo, así que, bueno, tenemos compañeros en España, en Alemania, en Estados Unidos, y en toda la República Argentina, que lo van a ver por el SAUCE TV. Y en una de las jornadas más concurridas de un horario central, digo, vienen bien en la grilla. Nosotros somos así, somos, está eco de tradición, y afecta a Ciro en los persos. Venía un poco floja la venta de entrada de Ciro, entonces nos pusieron y nos dijeron que están agotadas. No sé si están agotadas, pero quedan poquitas de entrada. Lo que están agotadas son los bailarines. Pero bueno, aprovechando también este espacio que vos nos das, Cari, nosotros durante mucho tiempo, vas a cargar nafta, vas a hacer una compra, algún evento, hay mucha gente en el pueblo, muchos que ya se han despedido de este plano terrenal, que es una pena que, por ejemplo, a mi abuelo le hubiera encantado, pero hay muy mucha gente que son fan y fanáticos del ballet. Y siempre, chicos, qué lástima, bueno, chicos ya, chicos grandes, entonces tratar a través de este medio que están vistos en Villa General de Grano decirles de que una vez más eco de tradición va a estar en el escenario y les va a dar esa alegría porque se sintieron parte de lo que era el ballet eco de tradición. Nosotros cuando teníamos que hacer un viaje y había que hacer empanadas para solventarlo, los primeros que salían eran esta gente que decía, sí, olvídate, lo sienten como suyo, sienten como algo que es de Villa General de Grano, entonces toda esa gente va a tener la posibilidad de hacerlo una vez más. Y hay algo que creo que es la magia o uno de los secretos de esta fiesta y es esto, ¿no? Ver a vecinos, en tu caso, que tenés otra ocupación, vos también vinculados en la fiesta pero es otro lugar o en tránsito y por un momento, bueno, se suben al escenario o desfilan, digo, eso creo que es lo que la hace diferente. Cuando empezamos a bailar en la fiesta que era antiguamente la Plaza José Hernández, que por supuesto ha cambiado mucho todo, nosotros fuimos viendo crecer la fiesta y también siempre trabajamos en la entrada o en el bufé y entonces salíamos un ratito para bailar y bueno, hoy en día también vamos a hacer eso, va a estar acá el coco, va a estar tranquilo con tránsito, yo voy a estar muy ocupado con la coordinación del escenario, pero ese ratito va a ser lindo porque nos va a hacer acordar esa época y que nos juntábamos ahí en el escenario, por supuesto ahora con todo un ámbito totalmente distinto, pero sigue teniendo esa cosquillita de aquellos tiempos. Pisaron todos los escenarios por donde pasó la fiesta. Recién cuando Marcelo hizo, no sé cómo se llama, porque no estoy muy con el tema de las redes sociales, se llama Posteo, hizo uno hoy que lo leí, realmente dice muchas cosas que a lo mejor nosotros también las pensamos y no las sabemos expresar, pero como decía Marcelo, se hizo en la plaza, un escenario en el medio de lo que hoy hay un alpinito con las banderas, se hizo en el frente, escenario que hubo y fiesta que hubo de la fiesta de la cerveza, nosotros estuvimos presente, entonces vos decís, ¿por qué los 60 años? Porque hay otros grupos, pero hay muchos grupos que a lo mejor hace 5 años, hace 7 años, nosotros estamos hablando de que cuando estaba el escenario Matías Calvo Ortega en el medio de la plaza, entonces es como que somos parte del favorito de la fiesta de la cerveza. Claro, más de la mitad de las ediciones de la revista, más de 30 años, ECO estuvo presente, así que bueno, un número redondo como este, 60, era lindo, era lindo para juntarse nuevamente.